Emma Goldman escribió, antes de que podamos perdonarnos unos a otros, tenemos que entendernos. Hoy quiero proponerte que te decidas a perdonar. Cada vez que lo logras, tú eres en realidad quien se beneficia. El perdón es un acto totalmente consciente. Manejar el estrés que producen las emociones tóxicas es realmente todo un arte. Sustituye tus pensamientos negativos con pensamientos positivos. Toma tiempo para reflexionar y preguntarte si realmente quieres perdonar, pero recuerda que el perdón te servirá a ti y mejorará tu vida. Tienes a tu alcance el poder de elegir el camino menos doloroso para superar los obstáculos que te colocó otra persona en tu vida. Quien te causó daño no tiene el poder de seguir causándotelo en el presente. Quítale ese poder y perdónalo. Identifica cuáles son las emociones tóxicas que no te dejan olvidar y borra todos los sentimientos negativos que acumulaste hacia otra persona. Escribe una carta especificando cada detalle de lo ocurrido. Expresa en ella todas tus emociones, todo el pesar que llevas dentro y después rompe la carta. Olvídate del pasado. Ponte en el lugar de la otra persona y pregúntate qué es lo que habrías hecho tú en sus mismas circunstancias. Toma nota de todo lo que se te venga a la mente sin pensarlo y sin cuestionarlo. Piensa en qué otras oportunidades te has sentido de esta manera. Compara las situaciones y analiza si el sentimiento actual debería tener la magnitud que realmente le estás dando. Ponte en el lugar de la persona que te lastimó y entonces entenderás que una persona es mucho más que sus acciones y que muchas veces por las circunstancias de su vida también tiene derecho a equivocarse. En ocasiones las heridas del corazón se producen porque alguien no te da lo que quieres y sencillamente es porque no sabe qué es lo que realmente necesitas. Busca en tu interior y analiza tu responsabilidad en lo sucedido. Aprende a perdonarte para poder perdonar a los demás. Decide cuánto tiempo necesitas para perdonar y actúa. No te aferres a los sentimientos negativos. Perdona. Cierra tus ojos. Imagínate frente a la persona que deseas perdonar y dile te perdono. Mira, una paz infinita hará de tu vida realmente un paraíso de felicidad. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.